Lourdes Pérez Restoi, sexóloga, en septiembre del 2020 charlamos y me decía por la costa de Colón es como que estamos más tranquilos, nos da la sensación que volvemos a la vida normal no hace mucho, hace apenas ocho meses y hoy estamos con, que se nos muere la gente todos los días un conocido, alguien que conocimos, que conocimos parte de su historia y todos los días se muere ¿Qué podemos decir de estos ocho meses, gracias por tu tiempo primero ¿Qué podemos decir de estos ocho meses, de septiembre a hoy, qué puntos, qué ítems que vos advertiste que se movieron en principio, esa es la primera pregunta Bien, bueno, gracias Antonio por la invitación de vuelta Aquí estamos un poquito más complicados en la costa del Uruguay ha habido como una modificación en el caso de contagios y los casos la verdad que hay bastantes casos activos ahora, ha habido bastantes fallecimientos en verano tuvimos como una semilibertad, vino bastante gente de turismo a toda la costa y bueno, eso se vio afectado y sobre todo se vio afectado en este segundo encierro en esta segunda Donde hay una cepa más virulenta que en el verano tampoco estaba Claro, sí, sí, y se está viendo y bueno, en relación a mi trabajo yo estoy viendo cómo esta segunda vuelta afectó diferente a las parejas o a las problemáticas sexuales, incluso en general está afectando a la salud mental si se quiere y obviamente que eso tiene una repercusión en lo sexual y se está viendo cosas complejas si se quiere Yo recuerdo que me dijiste de marzo a septiembre que primero muchos que tuvieron más tiempo para estar juntos se encontraron, pero después cada uno quería como se reencontró de más y dice, no, yo también necesito mi espacio quiero estar con vos, pero quiero mi espacio también algo así, a lo mejor lo estoy diciendo Algo así, sí, 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 pasó eso el problema es que ahora tuvimos como esa semilibertad volvimos a un encierro, pero no volvemos a un encierro como nos habíamos encerrado la primera vez volvemos como con más enojo como diciendo, bueno, pero por qué cierran ahora o por qué en este horario entonces ya no es un encierro por miedo y todo ese tiempo que ya pasamos juntos ya está es como, bueno, listo creo que esta segunda vuelta está dando que notar esto de los enfados o no entender muy bien más allá de que obviamente hay una cuestión objetiva de que hay casos, como que a nivel de cada persona y su singularidad no está cayendo tan en gracia o no tenemos miedo yo creo que eso también pasó bajó el miedo al contagio o a la enfermedad entonces ya este encierro nos está costando más y nos está poniendo un poco de mal humor con las consecuencias que eso tiene no sé si compartí bajó el miedo porque es como que dijimos bueno, antes no sabíamos cuando charlaba con vos decíamos no sabíamos si tocar la manija de algo y nos íbamos a contagiar ahora es como que tenemos encasillado bueno, es por aire menos de dos metros barbijo lavarse la mano sí y entonces sí, sí, sí al manejar esos parámetros me parece que baja el miedo a pesar de que se nos están muriendo gente que conocemos sí, sí, sí claro, pero este tenía morbalidad ah, pero este no se cuidaba ah, pero este sí, sí, sí y en ese encierro creo que lo que está pasando en las casas es que se están viendo afectadas bueno, aparte de la incertidumbre que genera con la cuestión económica ¿no? de decir bueno, ¿qué pasa? se está viendo mucho el trabajo es como una forma de sociabilizar fuera de la casa ¿no? las personas que han tenido que estar un año y medio casi que llevamos encerrados tienen como no tienen esa vía de escape si se quiere de la pareja es como que sí o sí estamos ahí no tenemos que estar ahí no tengo un lugar de esparcimiento si se quiere por más que estemos llamando al lugar de esparcimiento trabajo pero también servía como para sociabilizar cambiar un poco el aire ahora resulta que estamos como encerrados es más te traigo un dato muy curioso que pasó no en nuestra región pero creo que tenemos bastante acercamiento en Brasil aumentó un 177% la búsqueda de abogados para tramitar divorcios desde que empezó la pandemia al igual que pasa esto se ha visto como una cantidad también de personas que buscan charlas o relaciones extramatrimoniales ya sean presencialmente o online como que hay una necesidad de bueno ya la pareja no está siendo como el pilar de contención sino que necesito hablar generar otras redes que es algo que también se está viendo mucho y obviamente eso afecta a nuestra sexualidad también sumado a las personas que compartan casa con sus hijos e hijas que la cuestión de la intimidad tanto la intimidad individual que era la que hablábamos la otra vez de bueno ya compartí en pareja ahora necesito la mía propia sumado a esta individualidad que no podemos tener cuando convivimos en un espacio pequeño con el primer punto donde decís se ha aumentado el 70% la cantidad de divorcios tiene que ver con la sexualidad o tiene que ver con que una cosa es no sé si podríamos compararlo con el síntoma que se conoce como del nido vacío que de pronto están los chicos y los chicos en la actividad de los chicos y la mamá se dedica a los chicos de pronto se van y hay que son dos y que realmente uno trabajó en un lado y el otro en otro y uno viajó y ahora hay que decir y ahora qué hacemos con nuestra vida si nunca 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 supimos cómo convivir 24 horas juntos ¿no? Sí, sí obviamente se puede dar porque los hijos salgan del hogar pero lo que se está viendo más es esta necesidad de que bueno esto de vayan a las escuelas que habiliten las escuelas también por un espacio personal no sé si está por lo menos yo no tengo donde comparar con personas que justo les haya pasado que en la pandemia sus hijos o hijas hayan salido del hogar lo que se está notando más es con niños que todavía y niñas que son dependientes y que reclaman y que reclaman todo el tiempo entonces el espacio para esas dos personas adultas de tener primero su espacio individual y de intimidad no se da y mucho menos después el de pareja o se da de otra manera no hay como una hay una insatisfacción en el encuentro sexual que no quiere decir que no se esté dando se da pero se da como bueno la pregunta es ¿por qué antes de de la que arrancara la pandemia esta persona con esta persona yo tenía una satisfacción sexual y ahora no la tengo ¿por qué? yo creo y no estoy 100% segura pero me da la impresión de que la gente está muy cansada como todo bien pero ya agotamos instancias de los juegos de arreglar la casa ¿no debería ser la sexualidad de pronto un cable a tierra al cansancio más que el cansancio me lleve a la no sexualidad? debería lo que pasa que el sexo tiene que ver con cómo yo me siento en mi día a día que eso es algo que cuesta a veces un poco darse cuenta pero como yo me sienta emocionalmente va a repercutir directamente en mi respuesta sexual entonces si yo me siento agotado cansado frustrado por la situación económica laboral de casa y demás obviamente que para mí puede ser un cable a tierra pero también va a costar el doble conectar con esa respuesta sexual porque para tener sexo tenemos que tener el otro lado si se quiere del sistema nervioso activo que es el parasimpático que creo que lo hablamos en alguna de nuestras charlas y si yo estoy estresado va a costar como pasarse a este otro lado y conectar con el deseo también con el mismo criterio yo establezco un vínculo a través de un zoom cualquier relación hoy existe mil caminos a través de internet para establecer algún vínculo porque ese nuevo vínculo a pesar de que yo estoy enojado y cansado y todo lo mismo con ese nuevo vínculo sí puedo es la novedad y capaz me despierta el deseo justamente por eso así sea que no lo no lo lleve a cabo porque hay personas que sí han tenido encuentros físicos o presenciales si se quiere y otros que solo mantuvieron esto de un contacto fuera de también por por eso mismo que creo que se agotan las distancias dentro de la casa ya hablamos un montón con la pareja ya hicimos un montón o mismo nos damos cuenta que necesitamos estos espacios individuales obviamente no no podemos generalizar seguramente haya personas que nos estén escuchando y digan a mí no me pasó bueno genial mejor no pero estamos hablando de las problemáticas que pueden aparecer y creo que tiene que ver con eso con bueno agotamos un montón de distancias es una situación compleja y por eso está bueno no tomárselo personal entender que si nos pasa esto bueno estamos en una pandemia necesitamos o tenemos que encerrarnos o se modificaron un montón de cuestiones de nuestra vida social que tienen estas consecuencias entonces yo tengo algunas pautas que te traje Antonio para ver si nos sirve pero quiero cerrar esta idea porque me interesa este a ver lo nuevo trae una adrenalina que puede tener que ver más con no tanto con el sexo sino con el coqueteo o la previa al sexo genera una sacarte de 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 la problemática diaria o o es la adrenalina pero hay que llegar necesariamente a un sexo virtual no 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 es necesario a veces es simplemente distensión y puede ser que incluso si la conquista o incluso puede ser hablar con alguien sin un fin sexual como hablar simplemente no sé con un amigo que esté lejos contactarme con alguien con quien hacía mucho que no hablé por eso porque las instancias cercanas como que se fueron agotando ¿no? en eso yo advierto que se habla más por teléfono porque es como que las conversaciones largas por teléfono que son de 20 minutos de 40 de una hora es como que acortan el día ¿no? sí obvio es que también nos pasa eso una rutina de encierro si estamos acostumbrados y acostumbradas a estar mucho en la calle de repente es como eso y ya pinté yo tengo la escena de algunas personas me dicen eso ¿qué más hago? ¿no? porque en la propuesta de la positividad y demás también hay que habilitar la frustración creo o sea cuando antes que vayas a eso que me querías contar acordátelo ¿y el tema solos y solas? bueno ahí también pasó algo interesante supuestamente las personas bueno también cada persona lo vivió de una manera diferente pero hay personas que dijeron vivirlo con más angustia o no pero también como que en la experiencia que a mí me llegó no son procesos como tan dramáticos si se quiere porque bueno uno solo de última si tiene un deseo sexual puede autosatisfacerse de manera solitaria o puede encontrar esto del sexting que hablamos en su momento pero creo que con la pareja lo que ha pasado incluso hay parejas que estaban separadas y se han vuelto a juntar como para no tener no vivenciar este momento de soledad pero creo que la problemática en las parejas tiene más que ver con lo convivencial y con la comunicación que afecta después a lo sexual y aquí te quiero hablar de algo que me parece muy significativo que lo que se ha visto también mucho es algo que ya está presente en la sociedad pero que de repente no se ve tanto que es esto de la brecha de género ¿qué quiere decir esto? la brecha de género la brecha de género la brecha de género en parejas heterosexuales con hijos o hijas donde de repente vemos que las tareas domésticas cada uno imaginemos trabaja online pero a la vez la carga de los cuidados de los y las hijas y las cuestiones del hogar suelen recaer en las mujeres y como eso también genera muchísimo desgaste y mayores discusiones y conflictos dentro de la pareja entonces obviamente si yo estoy enojada con mi pareja me van a dar menos ganas de tener ese encuentro sexual entonces eso me parece también que tiene que ver un poco con los tiempos y la cultura digo yo porque la imagen de mi abuelo pero cuando me refiero a mi abuelo para que nos encontre nos ordenemos nació en 1889 dos años antes de 1900 todo en la primera guerra y bueno era absolutamente patriarcal en mi madre tal vez vi una maestra que de su vida ocupaba cuatro horas en el trabajo y el resto era la mamá y ahora mis hijos veo que tienen tareas repartidas pero me parece que el tiempo va y cada uno hace lo que cree que debe hacer conforme al tiempo que te toca sí sí obviamente que eso va a diferenciarse mucho de cada vínculo y hay personas que por suerte ya tienen acuerdos previos y esto no pasa pero sí se ha notado mucho porque es una cuestión educacional nos educan así no tiene no tiene que ver con un proceso individualizado sino que realmente sigue habiendo este peso de esta educación donde está más presente esto entonces bueno se va a dar de esta forma no tanto se ve en parejas homosexuales como que hay más reparto o sea estamos hablando de personas que ambas trabajaban afuera y que ahora ambas trabajan adentro y por lo tanto tienen el mismo tiempo dentro de casa ¿sí? como que hay que reaprender y no siempre y no siempre se reaprende porque hay actividades que te gustan o no te gustan ¿no? y que sí que incluso si uno ya viene como con la maquinaria a medio a medio tiempo preformatía tal cual cuesta un montón generar nuevos acuerdos desde un lugar saludable y bueno ahí son estas como recomendaciones que puedo mostrar el día de hoy pero bueno no las quiero dar si antes tienes otra pregunta espero no 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 dame la recomendación y por ahí salta alguna alguna cosita sí seguro que vamos a hablar de esto como estamos viendo en el bienestar de un vínculo de pareja siempre está presente y creo que en todas las charlas que hemos tenido hemos hablado de esto de la comunicación pero capaz que algo que no hemos hablado tanto es de qué manera nos comunicamos porque yo puedo hablar con mi pareja y decir estás haciendo todo mal o no haces nada y no es una comunicación asertiva entonces ¿qué es esto de la comunicación asertiva? intentar hablar desde el lugar de qué me pasa a mí cómo me siento yo decir bueno yo me estoy sintiendo no sé cansada por el encierro estoy cansada a ver si te entiendo una cosa es decir no me gusta que hagas esto por qué hacer esto y otra es contar lo que yo siento sin acusar por decirlo sin señalar así sería claro esto es muy difícil esto es muy difícil o sea parece muy simple pero es la parte más compleja que es poder decirle a alguien es un buen consejo sí pero ponerlo en práctica nos va a costar entonces si por ejemplo a mí me molesta que mi pareja no haga nada en casa una forma de decirlo es yo siento que no me da tiempo siento que y me gustaría de tu parte en lo posible que me eches una mano o que podamos dividir las tareas de otra manera viendo tus posibilidades esto es muy difícil porque como ya hay si ya hay un enojo no sale esto de decir porque en verdad no haces nada o sea esa es la idea es que esa esa última parte no acusar si se quiere esto sería lo primero tiene que nacer de un acto voluntario es decir bueno yo qué hago cruzo la puerta y me voy o intento cambiar alguna conducta para ver si me doy una nueva le doy una nueva oportunidad a una pareja de 5, 10, 15, 20 años porque esto no si justamente esto de la de la comunicación asertiva que lleve también con propuestas o sea ser propositivos es decir este problema lo estamos teniendo el problema da igual el que sea busquemos soluciones no nos quedemos en esto no se soluciona sino busquemos posibles alternativas para sentirnos ambas personas mejor esa sería la primera de la más importante después trabajar los acuerdos que esto de trabajar los acuerdos es hacer una lista de bueno qué te gusta hacer a ti qué me gusta hacer a mí y el resto como no nos gusta ninguno lo dividimos igual a quien le toque le tocó y incluso escribirlo hay familias que les sirve mucho si hay niños y niñas empezar a dividir las tareas que sean también partícipes del cuidado del hogar y después en las parejas algo que sirve mucho es eso de agradecer o hacerle saber a mi pareja que hizo algo que a mí me gusta por ejemplo mi pareja hizo de cenar algo rico me encantó que cocines qué bueno porque me hizo súper bien por más que sea una torta exquisita que le pegamos batida al sushi qué linda que está la torta de naranja así sea que pedimos afuera un día que traemos un delivery pero yo el decir qué bien que te ocupaste de esto y no lo tuve que hacer yo ya es un agradecimiento en cositas pequeñas o oye gracias por preguntarme cómo me siento estos son consejos que pueden darse correctamente fuera de pandemia ¿no? sí 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 obvio esto es lo que todas las parejas tendrían que manejarse así para intentar un vínculo saludable lo que pasa que las crisis también forman parte de las parejas y en este contexto suelen como aparecer más justamente por eso entonces bueno entender que va por ahí después otra de las ideas que podemos tener aparte de esta comunicación y trabajar los acuerdos y demás es esto de reconstruir la idea de la pareja ideal a veces tenemos una idea de qué es la pareja o cómo tendría que ser como muy idealizada pero con una idea que no tiene que ver con lo que yo realmente vivo sino con una construcción social ¿no? de bueno lo normal entre comillas sería hacer esto esto y esto bueno ¿no? capaz que yo me pareja no sé voy a poner un ejemplo lo normal es que los domingos vayamos a comer a casa de la familia y hagamos el asado todos juntos ¿y qué pasa si en mi pareja eso no se da porque yo no quiero? ¿pasa algo o puedo generar un acuerdo con mi pareja? que bien te voy a interrumpir porque está muy bueno lo que decís yo tenía un tío que vivía en Santa Fe cuando mi familia vivía en Coronda 48 kilómetros yo era chico y no le gustaba la familia le alcanzaba a ver le gustaba la familia que había hecho con su mujer y sus hijos pero la socialización con el resto de así hermanos y cuñados no le gustaba y yo digo a veces en broma que la pandemia también ha generado la excusa para aquellos que no les gusta la algarabía de no hay nada más lindo que la familia unita y le sirve para decir bueno tranquilo acá estoy la pandemia ha sido una excusa ¿no? si incluso yo pensando en esto que me dicen cuantizar la conversación si si además digo uniendo a esto que me dices ¿qué pasaría si en ese caso de las familias que no tienen que yo diga bueno a mí sí me gusta juntarme con mi familia ¿qué pasa si voy sola? vaya vaya ahí está o sea empezar a respetar esos espacios porque capaz si yo voy sola y mi pareja queda en casa o nos turnamos con el tema de los niños o hay niñas que hay que hacer algún cuidado esto también puede generar que si el otro se va yo quedo en un espacio en solitario y también me da tiempo a descansar a tener mi intimidad y todo eso también va a ser propenso a que nos echemos un poco de menos y podamos conectar desde otro lugar como si sobre todo sobre todo creo que con la edad el silencio y la soledad también tiene un sabor son necesarias sí 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 la juventud el bullicio el griterío la música nos juntemos todos pero por ahí llegan edades donde uno como dice como dice un amigo mío la soledad el silencio y un buen vaso de vino es como que te retroalimenta para seguir adelante sí tal cual obviamente que va a depender de la persona pero está bueno tenerlo en cuenta como para decir justamente esto no tener una imagen de cuál es la familia ideal o qué es una pareja ideal sino construir la mía propia que socialmente me digan uy qué raro esto que hacen bueno da igual pero a mí me sirve a mi pareja también ya está como a veces tendemos a encajar en lo que supuestamente es la familia ideal o la pareja ideal o lo que se supone yo lo advierto incluso le invito a intentarlo comparto contigo o sea que de pronto tu pareja se vaya a pasar el día de un hermano o una hermana y que lo pase al día y que lo disfrute y que los dos estén contentos de compartir ese día en un espacio distinto porque te vas a una burbuja donde está seguro y obvio dentro de las posibilidades que nos está dando el COVID o sea como no con esto queremos incentivar a que nadie haga nada fuera de lo legal pero bueno sí obvio de a poquito tranquila que desde el 14 de mayo del 2020 cada uno hace lo que quiere y de la boca para afuera dice que estamos encerrados ahora de la boca para adentro por lo que este cuerpito mira ha visto todo el mundo se junta de cualquier edad y no son solamente los pibes pero bueno eso déjelo un periodista viejo y cascarrabia como yo no por favor está bien expresarse ahí justamente estamos hablando de eso hay que decir cómo se sienten bueno y otra la última que te quiero dar después vemos si sale algún tema más para hablar pero esta me parece fundamental que es promover la salud sexual no pensando solo en la relación sexual sino entendiendo que la salud sexual abarca la salud física la salud emocional y la salud relacional si seguimos pensando que el sexo es lo que yo tengo con una persona un rato nada más y que el resto de mi vida no afecta me va a costar un montón entender que a lo mejor cuando aparece una problemática sexual que esto también se está dando bastante en varones por ejemplo que les cuesta mantener una erección o la pierden o no la consiguen cuando explicamos que el contexto que tienen en su vida se les está complicando justamente por esto porque haya un proceso de estrés porque estén sin trabajo porque no sepan cómo mantener la familia no sé obviamente que hay que conectar estos dos espacios mi vida en general con mi vida sexual está relacionada no puedo como decir no bueno estoy estresado pero voy a la cama y funciona igual no funcionamos así se me ocurre una pregunta así y que tiene que ver con lo que vos decís ella estresada el estresado o ellos que son parejas del mismo sexo están los dos estresados y yo te pregunto vos que sos una especialista en esto justamente juguetes e imágenes sirven hoy como como sexóloga bolivías sí imágenes siempre y cuando se hable antes del encuentro sexual yo siempre recomiendo igual ir como escalonando la intensidad de lo que vamos a proponer y charlarlo tomando un mate en vez de la práctica sexual sacar algo de repente y que la otra persona no sepa decir estuve escuchando tal cosa yo siempre recomiendo esto por ejemplo un lubricante primero después ir a algo que vibre pero chiquito algo de lencería bueno ir viendo obviamente dentro de la fantasía de cada persona pero sí obviamente que puede ser un incentivo el conectar pero antes incluso de eso y esto es lo más complejo hoy en día es generar un espacio con mi pareja donde estemos los dos solos que sea un espacio como de novios que esto creo que lo hablamos también un poco la otra vez de última si se puede y hay protocolo ir a algún hotel qué sé yo sí 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 cambiar la rutina sí 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 o sea o bueno no sé cómo está allí en Santa Fe la cosa pero aquí se puede salir en algunos horarios afuera bueno tomar un mate fuera de casa o ir a tomar a cenar fuera si es que se puede o comprarse algo rico para cocinar en casa cambiar la rutina en lo más mínimo va a ayudar también a encontrarse desde otro lugar me reía no sé si contártelo pero sí lo voy a contar porque es saludable este de personas muy allegadas este que ya no están en este mundo y que uno ha encontrado las cartas y donde dice este cuidar los pichones sobre todo ese que hicimos en el camino a tal lado este bueno estoy hablando de muchos años atrás y cualquiera puede imaginar de quién estoy hablando que no estamos hablando de nada nuevo no estamos hablando de de que para que funcione debe haber este el cambio debe haber también ese ese lugar esa privacidad esa escondida ese tipo de cosas ¿no? última pregunta Lourdes este de septiembre a hoy han aumentado la cantidad de consultas por un lado y la otra se ha aumentado lo virtual dentro de tu trabajo aquí como hemos podido mantenerlo presencial hemos seguido menos en esta última estancia como más de de encierro hemos hemos seguido presencialmente y y si se ha notado ha sido raro que normalmente en verano la gente como descansa de estos espacios y en en lo que es en mi experiencia este verano en enero y en febrero hubo como un repunte de consultas muchas muchas cuestiones que hubo que derivar como espacios íntegramente psicológicos o problemas urológicos y advertís y advertís que en lo virtual o sea en esto que estamos haciendo tu paciente le es más fácil explicar lo que le pasa o es más fácil mirándose las miradas no para mí la presencialidad tiene algo que no que lo virtual no llega porque además bueno yo en el consultorio tengo una pizarra explico mucho esto del sistema nervioso de la respuesta sexual tengo los juguetes tengo como más chiches y puedo acompañar de otra manera que obviamente aquí se puede mostrar igual pero el espacio físico tiene otras cuestiones habrá quien lo prefiera el online pero creo que como lo físico no llegamos de la misma manera y ahora sí la última de la última si tuvieras que decir esta cuando la gente me consulta y ya noto bueno esto me consulta por esto por esto por esto por esto quién encabeza cuál es la problemática que encabeza el ranking de tus consultas ahora la disfunción eréctil la pérdida de erección o la imposibilidad de erección donde por cierto hay que educar mucho también qué pretendemos o qué prácticas estamos acostumbrados a hacer porque estamos en una sociedad muy codicocentrista donde parece que si no hay una erección ya no se puede hacer nada más algo que hay que derrumbar también hacer educación sexual para adultos eso y también las problemáticas de pareja pero sobre todo eso como esta imposibilidad de conectar con el cuerpo pero también tiene que ver con que estamos muy mentales estamos muy atravesados por esta situación te escucho y mi cabeza piensa y se camina y nueces camina y nueces bueno a veces simplemente simplemente entender esto de lo emocional que a los varones les suele costar mucho a los varones hetero sí suele costar mucho esto de entender que si uno está estresado puede ser que no tengas una erección y que tenga que ver solamente con eso y hay otra cuestión que me preocupa Antonio ya que estoy te lo comento también estando en el marco de que estamos cerca del 3 de junio que es el día del ni una menos en Argentina me parece también importante hacer mención a las violencias que se están dando dentro de los hogares tanto de género como familiares y que las personas que nos escuchan si en algún momento sienten o se interpelan con esta temática y sienten que están sintiendo alguna situación de violencia por favor que acudan a un espacio que los hay a un área de la mujer por favor que no queden ahí que no esperen que no está bueno atravesar estas situaciones y también se están viendo con esto de la pandemia Lourdes un cariño grandote gracias como siempre y bueno yo creo que la próxima vez que hablemos vamos a estar un poco más descomprimidos porque la vacuna va a ser va a ser su trabajo no va a ser el cambio de conducta de la criatura humana que es orgullosa vanidosa prejuiciosa emotiva y a veces lógica solo a veces es lógica pero bueno la vacuna me parece que va a ir generando un caminito y no sé cuánto pero algo va a descomprimir ojalá que sí ojalá que sí tengamos ahí la vista puesta en eso que pronto podamos empezar a tener esta nueva normalidad un cariño grandote y gracias como siempre muchas gracias a ti Antonio que estés muy bien chau chau